Se dirige a la clase obrera y al pueblo de Santiago y de todo Chile, a los militantes de la izquierda, el secretario general del movimiento de izquierda revolucionaria, compañero Miguel Enrique. Compañeros trabajadores, compañeros dirigentes de las organizaciones de masa, compañeros dirigentes de otras organizaciones políticas, compañeros del movimiento de izquierda revolucionaria, trabajadores de todo Chile. En las últimas semanas, el país ha sido sacudido por graves y agudos conflictos. La lucha de clases se ha acusitado, mostrando al desnudo las contradicciones de la sociedad. En una rápida sucesión de hechos y choques, los trabajadores han ocupado finalmente lugar patagónico en el escenario de la lucha política. La clase obrera y el pueblo, atrimperados en los fundos y fábricas, enfrentan a sus enemigos de clase que les ascengan y amenazan. Nos reunimos nuevamente en este caupolicán para recorrer la experiencia de estos días, analizando los acontecimientos y fijando los próximos objetivos. Pero este no es solo un acto de nadie. Este es un acto de preparación para los próximos enfrentamientos. Este es un acto de combate. Este es un llamado a la clase obrera y al pueblo a reafirmar su posición combativa que habrá enprender con más fuerza que nunca la lucha que hizo hacer contra las clases patronales, contra Frey, contra Carpa, contra los enemigos del pueblo. Aquí se llanaremos nuestra policía y nuestra tarea, para esta coyuntura y los próximos combates. Las clases patronales, pondrán el grito en el cielo. Pero hay también otros en la izquierda que han pretendido cuestionar el derecho del MIR a proponer una táctica a la MIR. Lo que señalaremos es la táctica que el MIR propone a las clases obreras y al pueblo y al conjunto de la izquierda. Esta es la táctica que un extenso sector de los trabajadores ha de incultar. Y es la táctica que el MIR incultará, le guste o no le guste, a las clases patronales y a los vacinados. El fracaso del freísmo, surgió el golpismo de hace días. Casi una decena de tanques, con algunos oficiales reaccionarios a la cabeza, detrás de las banderas del Partido Nacional y de la última reacción democrática cristiana, asesinaron, cobardemente a Chile, el viernes 29. Por eso, basta ya de hablar del comandante super de tribunales de honor, cuando de lo que se trata es de criminales y delincuentes que en vez de corta plumas contaron con tanques. De lo que se trata es del grupo armado del Partido Nacional, se asaltó la moneda, utilizando tais que se fueron comprados con el trabajo de obreros y campesinos. Lo que aquí fue mancillado, no fue la institucionalidad ni el honor de algunos oficiales, sino el honor del pueblo y la vida de más de dos decenas de soldados y trabajadores. Todo el que dispara contra el pueblo, será marcado históricamente como asesino del pueblo. El pueblo, tenga o no tenga uniforme. Aplastado de un centro golpista, por las Fuerzas Armadas, algunos oficiales honestos, suboficiales y carineros, y por el inmediato cerco, de los trabajadores y tendrían alrededor de los ancianos. La clase obrera, consciente que el problema no estaba resuelto, continuó y ofreció su contra ofensiva. Se ocuparon centenares de fábricas y fondos, se controlaron la población, incorporaron los estudiantes y se multiplicaron y fortalecieron los comandos comunales. Tomó impulso la organización de defensa, de los trabajadores, y se desarrolló y fortaleció el poder popular. La clase obrera y el pueblo comprendieron que este era el momento de aumentar rápidamente su fuerza, tomar más posiciones, de estructurar su fuerza en el poder popular, única institución capaz de justificar su energía, y de fortalecer la alianza revolucionaria de clave. Por eso, por encima de la presión reaccionaria, no es este el momento de cuestionar, o limitar el desarrollo del poder popular, como hacen algunos vacilantes de la izquierda. Decimos que brinden los politicazos reaccionarios, aterrados con el desarrollo del poder popular. Vete a todo, a lo largo y ancho del país, se oye un solo grito que resuelve en las fábricas, juntos, población y griseos, en los cuarteles del pueblo, el llamado a crear, a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos, el poder de la revolución. Gracias.